El deseo del sueño americano está llevando a miles a probar otras rutas, incluso que a primera mano serían más largas, difíciles y costosas. Ese es el caso en México donde la detención de menores que cruzan solo la frontera sur del país va en aumento. Felicidad a organizaciones como la Red de Derechos de la Infancia en México, catalogan la situación como una crisis humanitaria debido a la cantidad de víctimas, las malas condiciones de viaje y la corrupción. Ingrid Barrera tiene la historia. ¿Y cuántos años tienes? Cinco. ¿A dónde vas? A los Estados Unidos. ¿Y de dónde vienes? De Honduras. ¿Qué has comido? Nada. Él es Jeremy, un pequeño de cinco años que quiere conocer a su familia que vive en Estados Unidos. Jeremy tiene la suerte de viajar con su mamá, una suerte que no tuvieron otros 18.650 niños, niñas y adolescentes no acompañados que fueron detenidos intentando cruzar la frontera sur de México debido a las fuertes restricciones que implementó el gobierno poco después de la ola de migración de 2014. Abajo te agarran hasta tiros a plopazos ellos mismos y tú tienes que hacer, jugártela por tus hijos y por tu propia vida. Entre octubre de 2014 a septiembre de 2015 se detuvieron en México a casi 18.500 menores migrantes, lo que significa un aumento del 70% comparado al año anterior. El más reciente informe presentado por la International Crisis Group concluye que la ola de migración que llegó a Estados Unidos en 2014 solo se trasladó al sur de México, provocando las mismas violaciones a los derechos humanos de los infantes. No hay capacidad del Estado mexicano en su conjunto para cumplir con sus leyes mexicanas, con los compromisos internacionales y con las situaciones de emergencia que estamos viviendo, particularmente en el sur de México. Por su parte, el Instituto Nacional de Migración ha dicho que México tiene la facultad de proveer atención y refugio a los menores que transitan por territorio nacional, pero que los infantes lo rechazan porque su único propósito es llegar a la Unión Americana y reencontrarse con sus parientes. En la Ciudad de México, Ingrid Barrera, Noticias Telemundo. ... ...